Gringy, recuerda a Tejes que lleve a Smog. Obligueme, perro. Obligueme, perro. Qué más chica. ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está el anime? ¿Ellos? ¿El anime? Sí, de hecho últimamente me estoy viendo los 7 pekados capitales y está chimbita. ¿Quieres ver anime? Tengo contratado a Crunchyroll. Uy, eso estaría alegre. ¿Pero cuánto me va a costar o qué? Nada, bueno, nada, para que lo use. Ah, bueno, está bien. Casi de amigui, sí. Ahí lo viste, perro. Se te fue uno por la derecha y el otro se escondió en la puerta. Entonces falta uno por descubrir. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. que buena vamos aquí me quedé con el Seax yo que flanqueo si viste gringui me mame ahí dos Climors todas mal puestas yo creo que voy a jugar desde afuera porque con smoke no se como vaya la cosa después Fuse para que Dieguito no llore yo creo que estaba mencionando que mate al Fuse sin más si quiere Dieguito que lo use lo usamos Dieguito manda lo escucho por el oeste pero creo que es arriba es que no se si es arriba o abajo es arriba y un compañero por encima tuyo pero ese juego nunca sabe si se es arriba o abajo me dio un tiraco pero bien puesto estoy super limp me dio un tiraco por aquí por aquí por aquí me dio un tiraco me dio un tiraco la cámara justo cuando salió a matar de eso uuuuuh ok eso es tu raro eso es tu raro yo decía yo que eso no era una buena idea yo estoy literalmente al otro lado no sé si estoy escuchando a los compañeros o a los enemigos que es tres yo creo que si por por nevera te va yo estoy literalmente al otro lado a donde ibas a mandar eso que un piro por pin 4 tenemos difusax conmigo Esto no tiene buena pinta Voy a dormir aquí Esto es grande Bajando Al parecer Efectivamente ya está abajo Pero es normal marica Si es que es lo que le digo El problema es mío Yo sé que el problema es mío Pero todo lo más es mi canal El problema es mío ¿Qué va a hacer? Baneado por BIK Soy el mejor moderador que tengo Marica no me muere ese 30 Hijo de puta Buena de esas Estoy mirando conexión Donde digo que lo está haciendo bien ¿Por el que me cuelga o por el que no? Uy Su puta madre Ay no se ahí güey puta Muy áspero ese man ¿Cómo se votó? Muy buena intención pero No estuvo buena Estuvo buena Plantamos y todo pero Fuse Ah listo Fuse Ahorita lo Lo escojo mi querido Carlitos Digo Dieguito Entonces no soy solo yo Espere 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 Malito Malito Fredo Como el Dr. Malito El Dr. Malito El Minimi Ah esa película así Y me parió El Minimi Y ya se hace la cara de maricón Pero es muy divertido Todavía que ¿Cómo lo llevan compadres? Uy 70 y fue puta A él lo alcancé a piñar cuando caí Estaban las Las lavadoras Gring ¿Lavadoras? Vale Sí Cuatro contra tres Se puede Se puede Estoy muy mal ubicado ¿Cómo que no le dolería 40 años en la cárcel? ¿Cómo así? Carlitos ¿Por qué 40 años en la cárcel? ¿Qué está pasando? Yo no he dicho que sí a nada Esquerra gringui Ay marica Te demoraste mucho Güey El compañero ¿No te ocurrió la espalda? No igual No podía saber Que estaba ahí ¡Está complicada, gringui! Esta complicada Está complicada Esa esenamente Eso es la que te falta ¡Suscríbete! 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 Tengo hambre Dame niepe No Me niego Es ilegal Es ilegal En principio Ah pene Las pastas Tengo ganas de prepararlas Pene rigate Están abajo De las motichelas No están en la mitad Pero no en la cocina Sino en otro lado Todo x Ah marica Estoy jugando una mierda ¿Dónde estaba Gringui? En el pasillo El pasillo de tu derecha Muy buena El sedax ha sido recuperado ¿No te va a través de esos compañero? Ha encontrado una bomba ¿Ahí hay una bomba? Bomba Para bailar Esto es una bomba Bomba Cover me Please Lo sé Como es mal parido Vamos Vamos Eso si es Hijo de madre Tengo el corazón En la garganta Gringui La cagaste Bug No, no, no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Tú qué jiu de puta? ¿Nadie es conmigo? Tengo una mierda Tranquilo Gring Relájate Relájate muchacho Ya ha muerto el dog Tengo que gastar todo mi cargador Pero lo malo Y que pichuria ¿Dónde vas tú? ¡Muchacho! Tengo ese dedo pero rápido Haga el dedo aquí hijo de puta salga por ahí No, parece que no Pensé que era el dog pero no era Está cubriendo el defusa Lo que no sabe es que se está enfrentando al T-090 Solo queda un enemigo Lanzando sistema de protección El Sedax ha sido recuperado Vamos Telles, pero por favor ¿Qué soy? ¿Un dios? ¿O un dios? ¿Por dónde salen esa mierda? Mal parido, no ha muerto Defensores neutralizados, vencen los atacantes Venga, Llewef Bueno, yo no sé si gringo es consciente de lo que acabo de hacer Pero me sorprende que no esté alucinando O sin haber bebido una gota de rojo No me acuerdo como era la frase Creo que era sin haber bebido una gota de rojo Deberían poner claymores en defensa Eso ya mate a las claymores No mentira, no van a poner claymores en defensa Ya que siempre escuchan mis ideas Es que había unos gringis por pin 4 Menoso O como si llaman esa mierda Puede que lo haya tumbado el piso Efectivamente Todo ha caído Por pin 4 hay más gente Por esas escaleras de ahí Vale Por el, por el túnel No le di un solo tiro No, mierda No, mierda Defensor es eliminado Sí, venía por el otro Ush, 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 ush Ush, 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 ush Chavo, chavo Enviemelo Enviemelo Yo te lo sé decir ¿Por qué es que con esa vocecita? Ah, te... Recargado. Ya escuchamos. Me ahorraron mi comentario. Eso sí no fui yo, carlitos. Puedes que esté por ahí María Cechanlo. Pero ¿quién es esa? Mi esposa de la vida. ¡Ah, madre que estoy haciéndole así como rata! ¡Sí! ¿Quién mataron? ¡Qué marica! Por las escaleras que dan a Freezer Creo que te va alguien por la espalda Creo que te va alguien por la espalda Creo que te va alguien por la espalda, Kniggy Sí, sí, ya lo escuché Tarde No, baila Baila, güey, 17 asesinatos y perdimos, güey ¡Ah, pues sí! ¡Veale, veale! Pero bueno, se hizo una buena parte No vamos a negarlo